Desesperaría Simplemente creo que moriría Todo acabaría Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y este consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Que estás en mi barca Y si me pidieras Algo por difícil El que padeciera Yo por ti Paría Solo déjame saber que eres tú quien me habla Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y este consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Que estás en mi barca Que estás en mi barca En mi existencia la respuesta a mi porqué En ti mi identidad tiene sentido Porque un día te veré Y pase lo que pase merece la pena Por verte un día y descubrir Que fui creado para ti Fui creado para ti Tú eres mi esperanza Eso me basta Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Y tú eres quien ya Mi melodía Feliz contemplo Estás en mi barca Feliz contemplo Estás en mi barca Feliz contemplo Estás en mi barca Feliz contemplo Feliz morto